Santos Laguna por último, gran victoria como local frente a Anzuategui. ¿Quieres que hablo en mexicano, güey? Bueno, habla. Y aquí va... ¿Quieres hacerlo tú? No, no. Hazlo, hazlo. Hazlo tú porque no lo vi a este. Primer tiempo, la apertura del marcador, será del local de Santos Laguna, sí claro, si no hubo goles del rival. Todos los goles son de Santos Laguna. Andrés Rentería tras la pared con Oribe Peralta para superar al arquero González. Partido fan para Santos Laguna que se afianzó como líder con 10 puntos. Creo que no hemos visto ninguno con 10, ¿no? Todos dijimos 9, 9, 9, 9. No, es verdad. ¿No? Bueno, Santos Laguna está acá. Sería el sembrado número 1, ¿no? Porque es el que más cantidad de puntos tiene. Exactamente, y jugaría contra el sembrado número 16. Pero bueno, vamos a ver qué pasa todavía. Faltan dos fechas para algunos equipos. El segundo de Santos Laguna aprovecha el rebote del travesani. Javier Orozco era Peralta el que había impactado para que la pelota diera en el larguero. Así dice en México. El larguero. Me acuerdo cuando teníamos un compañero mexicano, ¿te acordás en Fox por Noticias? Bueno, en su momento, en la década del 90, tuvimos al amigo Rubén Espejel. Llevo al colegio. Y él decía, chuta a la cabaña, decía. El remate largo era chuta a la cabaña. Chuta a la cabaña. Le mando un gran abrazo a Rubén Espejel. La última vez me la crucé corriendo por Palermo. ¿Vive aquí en Argentina? No, creo que no. Creo que no. ¿Qué vino corriendo de México? Es más, que nos cuenten en México. ¿Qué es de la vida de mi gran amigo y compañero Rubén Espejel? ¿Cómo no? Con quien compartimos más de un año.